A partir de hoy arranca la preventa de entradas para la pelea entre Saúl Álvarez y Julio César Chávez, a disputarse el 6 de mayo en la Arena T-Mobile, de Las Vegas, Nevada. El duelo no titular que ha despertado gran interés en el fanático, pues hace 10 años que el boxeo mexicano no tenía una rivalidad de relevancia internacional, se realizará el fin de semana del aniversario de la Batalla de Puebla, y fuentes allegadas a la promotora revelaron que los precios irán de los 1.500 a los 30.000 pesos en su página de Internet, www.exes.com. Como parte de la promoción, a partir de este mediodía en la Ciudad de México se pondrá a la venta un bloque de boletos que la promotora Golden Boy Promotions tenía preparado y para los que dio una contraseña de descuento. El resto del boletaje será puesto a disposición del público en general el lunes, cuando arranque la gira de promoción por cuatro ciudades, CDMX, Nueva York, Houston y Los Ángeles.